Filadelfia es uno de los municipios que ha sido golpeado por la crecida del río Tahuamano, afectando en primera instancia a 15 familias que se dedican a la producción agrícola, sin embargo toda la población se encuentra incomunicada por la afectación de la plataforma terrestre. Este es el tramo carretero entre Cachuelita Abajo y el municipio de Filadelfia, son 13 kilómetros de los cuales también 8 se encuentran totalmente abnegados. Quiero agradecerle a nuestro presidente que nos ha hecho llegar nuestros primeros, nos ha servido de harto, pero hemos perdido todo al final de cuentas, no tenemos nada. De mí mi patrita es la que está ahí, que hay todito, está en un lado. El gobierno del presidente Luis Arce Catacora llega hasta el municipio de Filadelfia con la ayuda humanitaria para las familias damnificadas por el desborde del río Tahuamano. Nuestro presidente ha manifestado que debemos ayudar inmediatamente sin trámites, sin papeleos, para inmediatamente garantizar todo lo que reitero está en nuestro caso. Nos estamos contribuyendo aquí para hacer la entrega de esta ayuda humanitaria que consiste básicamente en alimentos no perecederos, arroz, aceite, azúcar y también las pastillas potabilizadoras, que es muy importante. Desde el día de ayer está a disposición el desbordador con un motor fuera de borda para que pueda hacerse transporte. Pero la asistencia médica es también uno de los servicios que brinda el gobierno nacional a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora. Con el programa SAPSI estamos siempre comprometidos con la población. Quien necesita salud vamos a estar en cualquier rincón del país, no nos interesa el factor climático, el tiempo, lo vamos a dar siempre de nuestra parte, somos médicos del pueblo para el pueblo. Nuestro gobierno nacional, siempre acordándose de nuestro hermano presidente y la verdad que actúen más rápido para brindar la ayuda a ustedes. Realmente porque nos están brindando un gran apoyo. Antes nunca nos había llegado así tan rápido, ¿no? Y estoy muy contento con el presidente Luis Arce Catacora que nos han mandado rápidamente lo más necesario que tenemos. Hemos perdido toda la producción aquí, lo que todos hemos sembrado. Es una situación de emergencia que se complica sobre todo porque precisamente en Cobija Pando en las últimas horas también surgió una alerta epidemiológica en sentido del incremento de casos de dengue y cuando hay inundaciones lo posterior.